...que es ese onirismo, ese mundo de los sueños que se confunde continuamente con la vida de la vigilia. Bueno, el por qué nos gustan las mujeres es interesante porque es una especie de compendio de relatos de gusto erótico o sexual escritos además con una figura extraordinaria sin ninguna sombra de mal gusto y también sin ninguna sombra de mojilatería que yo lo encarninaría en una tradición del tratamiento del erotismo o de la sexualidad muy centroeuropea, muy poco conocida para nosotros porque nosotros durante la república o en tiempos antiguos tuvimos nuestra tradición, a pesar de ser un país tan extremadamente católico durante siglos, tuvimos una tradición también psicalíptica y desvergonzada sexualmente pero ya entraba dentro del subgénero, de lo bajamente literario mientras que este libro de Cartarescu yo me atrevo a riesgo de hacer una movidiquiana a encarninarlo en una tradición centroeuropea en qué se tratan estos temas con más libertad, con menos pudor y con más sinceridad y es una tradición en la que pongo no sé, pues a Stephen Bissensay o a Milan Kundera o incluso si se quiere al Nabokov de Ada Oralor y finalmente la tercera el tercer libro del que les quiero hablar quizá alguno de ustedes a ver, yo voy a hacer un pequeño sondeo si no les importa ¿quién ha leído El ruletista? ah, vale no es mucha fe El ruletista es el primer relato de este libro que son como cuatro o cinco con una cierta unidad aunque con los narradores son diferentes el ruletista yo creo que es la demostración de que nos encontramos con un escritor muy inteligente ¿estás de acuerdo? sin duda es lo mejor yo les digo que ser inteligente no es imprescindible para ser un novelista correcto yo una vez entrevisté a Hugo Clau el gran escritor flamenco desgraciadamente fallecido hace pocos años y le dije Hugo, usted estuvo formando en el grupo Cobra como pintor ¿por qué se pasó a la literatura? me dice mira, porque para ser pintor cualquier tonto puede ser pintor pero para ser un novelista hay que tener algo en la cabeza bueno, durante mucho tiempo pensé quizás es verdad y como yo también soy novelista esto quiere decir que a lo mejor soy inteligente pero la experiencia del mundo y el conocimiento de las personas y de los profesionales que comparten conmigo este trabajo de escribir o esta afición de escribir me ha demostrado que no es verdad no es necesario ser muy inteligente para ser un novelista basta a lo mejor con tener ciertos conocimientos cierta intuición cierto gusto y conectar con unos lectores de manera que no es imprescindible sin embargo aquí este ruletista luego hablaremos de otra parte de este libro que le gusta más a Cartarescu creo que es una sección que se llama REN este ruletista solo lo podía haber escrito una persona muy inteligente como veo que solo hay unos cuantos que saben de qué va el argumento lo reduciré muy lo contaré muy brevemente es en una época indeterminada se ha puesto de moda el juego las apuestas en el juego de la ruleta rusa en un subterráneo en un mundo subterráneo que es una constante en los libros de Cartarescu los pasadizos subterráneos las habitaciones escondidas en edificios en demolición los túneles los sótanos los mundos subterráneos donde no va la gente normal pues ahí se celebran estos juegos de azar que consisten en jugar a la ruleta rusa y hay un gran ruletista Cartarescu como conoce bien las reglas del género de la de la de la fábula sabe que cuando haces no sé dónde lo leí pero luego he comprobado que es verdad sabe que cuando tú escribes un texto con un factor fantástico todo lo demás tiene que ser totalmente realista no puedes inventarte al hombre invisible y encima decir que pasan unos marcianos por allá y tal porque ya entonces ya incurres en la inverosimilitud total entonces bueno él hace este tenemos a este protagonista que que es prodigioso porque juega la ruleta rusa hace ganar mucho dinero a sus patrones y lo gana él también pero es una pobre desgraciado es un infeliz hasta aquí ya es ingenioso todo esto de el juego de la ruleta rusa como juego de apuestas máximo y en un mundo subterráneo y tal pero es que luego las aumentas apuestan perdón es que estoy griposo las apuestas aumentan el ruletista pone dos juega ya con dos balas en el tambor que como sabéis el tambor del revólver creo que el revólver o la pistola el revólver son seis balas las que caen por supuesto entonces se duplica la posibilidad de morir sabéis que Graham Greene alguien me acuerdo Graham Greene cuenta en una especie de vida en su autobiografía que se aburría tanto de joven que de vez en cuando se iba a jugar a la ruleta rusa jugó tres o cuatro veces y luego ya se olvidó del tema tuvo suerte porque o se lo inventó para contarlo bueno el ruletista dice ay esto es fantástico el ruletista ha puesto dos balas y sobrevive y pone tres balas y ha el 50% de posibilidades de morir sobrevive y cuatro balas a mi me recordaba cuando digo que es inteligente me recordaba perdón por las referencias moviditianas pero son me recordaba a cuando Conrad escribe los duelistas y dice bueno como hay una gran tradición fantástica de novelas en torno a un duelo ¿verdad? muchos rusos buenísimos que escriben alemanes y austríacos que escriben sobre un duelo bueno pues yo en una novela de 80 páginas o 100 páginas que son los duelistas no os voy a poner uno sino seis duelos entre los dos mismos personajes que cada vez según van subiendo en el escalafón militar del ejército de Napoleón vuelven a batirse o lo que yo llamo escritura inteligente como os he dicho no creo que toda la narrativa tenga que ser especialmente inteligente puede ser buena sin serlo pero por ejemplo cuando Borges hace el ález lo hace para demostrarse a sí mismo que todavía conserva su inteligencia y efectivamente lo que hace es meter en un solo cuen sabéis que Borges escribió el ález porque se había dado un golpe muy fuerte había quedado muy dañado y tenía miedo de haber perdido poderes intelectuales entonces para demostrarse a sí mismo lo uno o lo otro escribió el ález o el ález el cual es un cuento en el que hay enigma o misterio costumbrismo argentino una historia de amor y poesía poesía luego lo explicaré por qué bueno y en este sentido también la noveleta o el cuento largo del ruletista no voy a estropearlo explicando con el final pero luego el ruletista pone la cuarta bala cada vez las apuestas son más delirantes luego la quinta bala pero ya el máximo cuando dices bueno está bien hasta ahora me lo he creído ¿qué vas a hacer ahora? tú lo dices como lector le pone la sexta bala pero el hombre tiene tanta suerte o tan mala suerte esto ya cuando lo veáis sabréis por qué digo que es tan mala suerte a lo mejor que con la sexta bala también salva la vida sin hacer trampa sin hacer trampa el narrador dando una explicación traída por los peros pero plausible no como la de Julio Verne cuando hace que Miguel Estrogoff al que han cegado no sé si os acordáis de esta escena primero lo ciega con una espada al rojo vivo y luego resulta que Miguel Estrogoff vuelve a ver ¿por qué? ah porque había estado llorando de pena cuando le acercaron la espada al rojo vivo y entonces el agüilla de los ojos enfrió el acero y dices no por aquí no pasó Julio Jules bueno entonces no voy a revelar como digo como acaba esta historia pero os digo que entra dentro de lo plausible quizá por su misma enormidad bueno pues es como un alarde es un alarde es como decir bueno ¿qué tienes tú? porque yo tengo aquí escalera de color y repoker y póker y todo a la vez en solo 40 páginas o 50 páginas perdón pero yo en la entrevista que le hice a Cartarescu por vía mail esta de la que le decías antes le hablaba sobre este relato y él me decía que la parte más importante de este libro es Rem o que lo que él considera que es más logrado del libro es Rem y Rem que es Rem es efectivamente no sé si se puede decir que también es una cosa y ya digamos si ya el rubetista es un alarde fabuloso de inteligencia de bien llevar de conducir al lector de entretenerlo de angustiarlo y de y de hacerle pensar por decirlo de alguna manera luego Rem es quizá más ambicioso en el sentido de que tiene más de todo tiene todo eso de lo que he hablado antes sobre cuáles son los campos los factores que delimitan el campo narrativo de Cartarescu es decir pues está el mundo onírico en gran abundancia está la descripción del nacimiento a la pubertad del nacimiento a la sexualidad al eutismo y al amor está el misterio y está el Rem y el Rem como él mismo dice de alguna manera es una especie de Aleph una especie de Aleph ahora no voy a contar todo el argumento de lo que es el Rem pero también tengo que decir que en ese cuento de Borges el que estaba hablando el Aleph una de las páginas más bonitas porque Borges al igual que Cartarescu en principio era poeta y una de las páginas más bonitas y las que hacen parte de la gloria de ese cuento ya inmortal es cuando el protagonista está escondido debajo de la no es que tumbado debajo de una escalera y ve el Aleph que es el punto en el que está todo el universo entonces como digo una de las páginas más bonitas es aquella en que Borges describe qué es lo que está viendo y dice y vi esto y lo otro y lo otro Borges tenía las referencias para decir esto yo creo que referencias bíblicas y referencias de Walt Whitman que es también muy enumerativo pero esas dos páginas o página y media del Aleph son realmente espectaculares y sin ellas realmente quizá el cuento hubiera fracasado bien en el caso de Cartalescu pasa una cosa parecida yo no sé hay también eso hay también la enumeración y suena enumeración es deudora no sé si será verdad o es moviditiesco pero creo que tiene que ver no solo con el referente del Aleph sino también con la canción de Bob Dylan A Heart Rain Is Gone Fall y con el apocalipsis de San Juan es una página que yo para acabar si queréis acabo y empezamos a hablar de otra cosa si queréis la leemos un momento pero no sé se ha apuntado la página sí, página 308 y con esto ya vamos a ver y desde el espinoso rugoso del elefante vimos una mano de uñas negras que lanzaba una tuerca al sombrero de un ciego y a un contable con manguitos que borraba con una cuchilla una cifra en un libro de cuentos perdón de cuentas vimos a un cura que acariciaba la cadera de una feligresa una hurraca contemplando a un bebé desde el borde del carricoche a una mujer pintándose los labios vimos a un juez que miraba sardónicamente al acusado y a un cirujano que le estirpaba un diente a un caballo con la ayuda de una estenaza vimos un alambique que se extendía a lo largo de kilómetros enteros un bosque de tubos del que estilaba una gota de aguardiente vimos una esclusa que es preciosa y aquí leído así rápidamente no vale la pena hacerlo porque no lo vamos a disfrutar y a percibir con la debida atención pero yo creo que con esto sé que ha escrito más libros por ejemplo su obra maestra es Orbitor Orbitor que es cegador pero bueno vamos a esperar que lo publiquéis vosotros con una traducción directamente del rumano que es lo que corresponde a un país con una tradición civilizada y nada más ¿alguien quiere hacer alguna pregunta quizá? o si no la hago ya sí quizás vale sí porque sí había algunas sí no sé quizá podría Nostalgia es un libro que se escribió el que estaba hablando el que lleva el ruletista y Ren y otros relatos es un libro que escribió hace muchos años y tuvo problemas con la censura y de hecho solo se publicó no sé si antes o después del 89 entonces la pregunta es ¿qué eran los censores de tan censurables en esto? yo se întreaba ¿qué han visto censores entre estas cartas? si me permite Ignacio no puedo responder la pregunta antes de a decir Buenaseará a todos me alegro que estoy aquí con vosotros me agradezco a todos que venís ¿qué te voy a decir? me voy a agradecer las gracias porque hay muchos que hay que agradecer de a lo largo de todas las series de a lo largo me agradezco a vosotros con el permiso de Ignacio antes de contestar la tu pregunta quería dar las gracias a todos los que están aquí está encantado de haber venido y es el primer agradecimiento porque a lo largo de la tarde va a haber más agradecimientos a la verdad todo lo que has leído y que se ha publicado en español son textos de juventud abia mi le más aduc aminte sunt vechi de cel puțin 20 de años le cuesta incluso recordarlos porque se rebondan hace más de 20 años timp en care no me le am mai recitit porque no me le am mai recitit porque no me le am mai recitit reala y amniótica decât cu cartea pe care o escribo acum y por otro lado como muchos otros escritores la relación auténtica amniótica que él tiene la tiene con el libro que le ocupa en cada momento los demás espacios le parecen vacíos es como el Nautilus que va creciendo y va abandonando los diferentes espacios y el único espacio que está verdaderamente lleno de sí mismo es el libro que está escribiendo en este momento así que tiene que regresar un poco al pasado para poder responder la tu pregunta y tiene que referirse a su propia genesis como autor durante 10 años solo escribió poesía de hecho decir que escribió poesía es decir poco de hecho él vivía en la poesía para él no existía nimic altceva en la luna para él no existía nada más en el mundo am scris sute de poeme escribió cientos de poemas y la gente la conocía como poeta abia după ce am depășit vârsta de 25 de ani a început a mă preocupe proza solo a partir de más o menos de los 25 años empezó a preocuparme la proza porque la poesía empezaba a apretarle en los hombros como una chacheta que se empieza a quedar pequeña y sentí que había cosas que no podía decir las un poeta incluso un poeta enorme, gigante algunas cosas solamente se pueden decir en prosa y quizá otra solamente a través del drama pero si en él exista algo así se quedará sin ser expresado porque él no va a escribir nunca teatro y escribió y escribió su primer libro Nostalgia sin darse cuenta de que estaba escribiendo un libro le escribía unos relatos separados individuales y los escribió en el orden en el que aparecen recogidos en el libro y se los leyó unos amigos y de hecho ese fue el motivo por el que escribió este relato se trataba de impresionar a estos amigos con la literatura que le era capaz de producir abía dupo que han escrito y pe a 5 prietenii mei me han dicho que existen legaturas subterranas entre ellas solo cuando terminó la quinta historia sus amigos le dijeron que existía una relación subterránea entre las 5 y entonces es cuando se dio cuenta de que realmente configuraban un volumen redondo y querría felicitar por la forma en la que has puesto en evidencia REM evident REM este cu 5 clase peste celelalte povestir dice que REM es 5 veces mejor que nuestro historias y este text y es a día de hoy el texto que mejor ha construido tiene tiene objeciones respecto al estilo de este relato de este relato Si no le gusta la mitad del libro después, una vez escrito, lo tira todo. Pero por otro lado tiene una gran confianza en su propia mente en el momento en el que está escribiendo. Y nunca ha partido de un plano inicial. Todo es improvisado. Siempre le relee las dos últimas páginas escritas y continúa en el sentido de esas páginas. Pero nunca sabe de dónde va llegar. Ni siquiera en una historia tan simple y tan lineal como la primera, la que abre el libro, El Ruletista. Le costó llegar más o menos a la página 20 para darse cuenta de qué es lo que quería decir. Hasta configurar esta idea tan sencilla, tan simple de la ruta rusa. Y a partir de ese momento todo se aclaró bruscamente en su mente. Pero para él, El Ruletista sigue siendo un juguete. Sí. Sí. En cuanto a travestir, lo traducido como Lulú, que vino después de Nostalgia, él se la entregó a la única editorial seria que había entonces en Rumanía. Sí. Y entonces pasó a través de las orcas caudinas por las que pasaban todos los libros en aquella época. A estado cuatro años en la editorial. Y apareció en la forma penosa. Lo cual no le sorprendió porque evidentemente todos los libros aparecian así. No tenía ninguna importancia el contenido del libro. Cuando Umberto Eco visitó Rumanía en el 86, para presentar el lanzamiento de su libro El Nombre de la Rosa. Alguien se puso en pie y le dijo, pero usted sabe que su novela apareció censurada. Y él se sorprendió mucho. Y él respondió, bueno, con qué puede molestar una novela con monjes al régimen, a la dictadura comunitaria, al régimen dictatorial. Y a cerut să vadă paginile care s-au scos. Pusese răscoase 20 de pagin. Pidió que le... Pidió ver qué páginas habían extraído del libro. Y a constatat que erau scoase la întâmplare. Y se dio cuenta que habían sido eliminadas al azar. Fără niciun fel de logica. Sin ningún tipo de logica. Așa se cenzura fiecare carte, inclusiv cărți de bucate, inclusiv cărți de arquitectură, orice fel de carte era cenzurada. Y así se cenzuraban todos los libros. Cualquier libro era censurado, libros de cocina, libros de arquitectura, y todos se cenzurados con este metodo. Cenzurii aveau plan la cenzurarea cărților, așa cum polițiștii au plan să pună biletele alea la mașinile care nu sparcate cum trebuie. Așa încât și o carte total inofensivă ca Nostalgia a fost crunt mutilată din motive absolut stupide. De tal manera que un libro inofensivă ca Nostalgia a fost mutilat por motivos absolutamente stupide. De exemplu, o să dau două sau trei exemple. Titlul cărții a fost schimbat. Por ejemplo, el titulo del libro también fue cambiado. Nu s-a putut ca această carte să se numească Nostalgia pentru că Andrei Tarkovski, marele regizor rus, tocmai defectase către Occident, se stabilise în Italia, și făcuse un film Nostalgia. Hubo que cambiare el titulo, porque precisamente Tarkovski acaba de abandonar la URSS, se había instalat în Europa occidental, y acaba de producir una película titulada Nostalgia. Nu am putut da numele unui personaj, Elena. Tampoco pudo llamar Elena a unul de los personalele. Că soția dictatorului se numea Elena. Poate era la esposa del dictador. Dar eu nu mă gândisem în niciun fel la acest lucru. Pero el nu avea pensat în asta niciun moment. Elena e un nume extrem de comun în România. Elena e un hombre muy comun în România. Nu, a trebuit să-l schimbă în Maria. Pero tuvo que cambiarlo por Maria. Nenumărate astfel de exemple aș putea să dau. Podria dar infinidad de ejemplos de este tipul. Încă unul, ultima povestire se numește Arhitectul. Todavia una, la ultima istoria se titula El Arhitecto. Acest titlul mi-a fost schimbat în Organistul. Cântărețul la orgă. Se lo cambiaron por El Organista. Pentru că Ceaușescu era numit în mod ironic Arhitectul în acea perioadă, fiindcă dărâma satele. Așa că această carte a apărut întreagă abia după încă 4 ani. Așa că este libro consiga aparecer în edică în integra, în acest lucru a fost pentru a mai multe ani. În acest lucru a fost pentru a mai multe ani. Așa că această, acum 20 ani. În acest lucru a fost pentru a mai multe ani. La Humanitas este mes de aniversară la Humanitas după 12 ani. Este mes va avancat un volumeni especial publică de Humanitas, un volumeni de aniversari de la primă aparición del libro. Es muy interesante la manera de la que el conte el de, de cómo el scribe, no? En castellano, en español. Este eștiu el ejemplo, que yo conozca, de César Aira. César Aira escribe, adecuare, sin... Él escribe en el café además, creo que se va con el papel y la pluma, escribe en el café. Es muy interesante Cesaraira, pero él parte del principio de que las obras maestras de la literatura, tal como se habían concedido en el siglo XIX, de la novela perfecta, Flaubertiana, y ya no tiene sentido, o ya está hecha, o no tiene sentido hacerla en el siglo XXI. De manera que él hace un tipo de prosa más improvisada, pero con la diferencia respecto a lo que cuenta Cartarescu, quizá, de que él cuando se encuentra que el argumento ya no da más de sí, o no sabe cómo sale, él simplemente hace un quiebro con mucha desfachatez, que a veces le sale bien y otras veces no le sale bien. Es que no es cierto que cuando él escribes y escribes y hay un gran bloqueo, y él en lo que su solución es que se ocone que el resultado es muy interesante. En cualquier caso siempre es muy interesante, siempre hay que leer Cesar Aida porque siempre tiene algo interesante. Ahora yo quizá le quería preguntar, claro que todo esto, como dice él, se remonta mucho tiempo atrás, pero yo sé que la gente está asombrada, yo mismo, cuando le envié aquella entrevista por mail, asombrada de que la juventud que él describe vive, la juventud suya, él tiene ahora 56 años creo, 57, conocía la cultura pop occidental, que yo cuando fui a Rumanía en el año 89, 90, no la veía por ninguna parte, quizá como extranjero que era, ignorante de todo lo relativo a Rumanía, pues simplemente no tenía los ojos, no me fijaba en esas cosas, pero me parecía una ausencia total. Sin embargo, estos libros revelan que sí estaba y tal. Y él me contó, o contaba en la entrevista, que él formó parte, que sí que esa cultura pop estaba muy representada en su generación, y que él formaba parte de lo que le llamaban la generación de los entejanos, algo así, la generación entejanos. Como eso es el principio de su práctica literaria, quizá nos podría explicar, hablar un poco de esta generación de los entejanos, qué relación tenía con el poder, quizá entonces el poder no era tan ominoso como en los años 80. No, no. O. 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 De a bine, el a visitat Románia en el 99, al 99, al 99, al 99. De a bine, ea. Deci, cum a influenciat cultura populna. De a bine, cum era atunci… da, crederea, arrena… Ok. Cum exista aceastra redactat de genes. D. Ultima mea scriere, ca să spunem așa, este o traducere, y anume, o traducere, din lyrics-urile lui Bab Dylan. Su último libro, por ejemplo, de alguna manera, último, entre comillas, es la traducción de los textos, de las canciones de Bob Dylan. Acolo am escrito y un texto introductivo, o introducción a estos poemas. Con tal motivo, ha escrito también una introducción para estos poemas de Dylan, que se llama «Entâlnire con Boba Dilana». Que se titula «Encuentro con Boba Dilana». En romano no se dice así, que no piensais que ellos lo dicen así. Pero quería demostrar, a través de qué canales ellos recibieron esa cultura pop en esos momentos. Esa música llegaba en esos momentos a Rumanía a través de emisoras de radio clandestinas. O bien, emisoras de propaganda occidental. Ca Vocea Americi, Europa Libre, etc. Ca Vocea Americi, Europa Libre, etc. Y, a través de estos medios, ofrecían conciertos tomados, a su vez, de emisoras polacas o checas. Porque dentro de los países de este lager socialista estaban mucho más avanzados que en Rumanía. Y, por que éstos eran limpi slavos, declinaban los nombres. Y, puesto que se trataba de lenguas slavas, ellos declinaban los nombres. Y, entonces, la genitivo era «Boba Dilana». Entonces, el genitivo era «Boba Dilana». Ceea ce, para nosotros, sonaba muy bizarro. Toda la gente de su generación, incluso de la generación anterior, estaba fascinada por la cultura pop. Nadie creía en el comunismo, nadie había sido adoctrinado. La gente recitaba la poesía que pedían, pero su vida transcurría en otra parte. Todos los jóvenes estaban absolutamente locos por la cultura pop, por sus grandes representantes. Había discos de segunda mano que se hacían en la India. Y que eran objeto de un trafic muy intenso entre estudiantes de liceo y estudiantes universitarios. Y toda su vida transcurría en torno a esos oasis de libertad. Y los estudiantes, en los institutos, tenían lugar una especie de discoteca primitiva. Y los estudiantes que pertenecían a familias más ricas, hijos de médicos, de profesores, venían con unos magnetófonos enormes. Y bailaban con los cassetes que decimos nosotros, con las tintas magnetófonicas. Y luego, por supuesto, tenían sus propias grupos de rock muy conocidos, como Phoenix, Rojo y Negro y otros grupos romanos. Románia, en este sentido, vivió también en los 70 su propio boom. Un pequeño movimiento de flower power. Mientras que en occidente este movimiento iba en contra del sistema capitalista y de la derecha. Entonces, toda la juventud mostraba ese rechazo, ese enfrentamiento al sistema a través de la cultura pop. Yo tenía unos amigos en Praga y uno se llamaba Joseph y le llamaban Pepa. Y claro, yo decía, ah, Pepa, ¿eh? Ah, te llamas Pepa, ah, qué curioso, qué curioso. Y como me reía, me dijeron, no, es que aquí lo declinamos y tal. Claro. Bueno. Vamos a ver, vamos a abrir un poco el debate, o la conversación, o si alguien quiere... preguntar algo, si no os arriesgáis a que yo siga hablando. Me tengo una pregunta que me ha sorprendido a lo largo de los relatos, los protagonistas infantiles, que son unos temerarios. Es decir, esos niños, nunca he visto una reacción, o quizás es que no lo he leído detenidamente, una reacción como de miedo, sino absolutamente salvajes. O sea, obedece algún motivo nunca me ha sorprendido. Y después otra pregunta. No le e fieca de nada. Sunt mereu discursos, o sea, cualquier cosa. Sí. 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 Y quiero agradecer a ti, Marian. Quiero darme las gracias a mí. Quiero darme las gracias a mí. Por todo. Por todo. Por el que te dedicaste a traducciones de mis libros. Por la forma en la que me dedicaste a traducciones de sus libros. Y por mi amistad calida. Y por mi amistad calida. Y apoi voy responde. Y apoi voy responde. Y apoi voy responde. Y apoi voy responde. Copiii curajoși din scrierile mele se reduc la unul singur. Y anume la famosul Mendebil. La Mendebilul. Dice que todos los niños valientes que aparecen en sus relatos se resumen en uno solo, que es Mendebil, Mendebilul, personaje de Mendebil. De curand mi s-a intamplat un lucru absolut straniu en privința a acestui personaje. Hace poco no se siedió algo muy extraño en relación con este personaje. M-am intalnit cu cel mai bun prieten al meu din copilărie după 45 de ani, timp în care nu l-am mai văzut niciodată. Hace poco se encontró con un amigo de la infancia al que no había visto en los últimos 45 años. El este unul dintre personajele din povestirea Mendebilului. Y es uno de los personajes que aparecen en historia Mendebilului. Y, acum, când ne-am întâlnit, parcă ne-am fi despărțit cu o zi înainte. En el momento en que se encontraron era como si se hubieran separado el día anterior. No-am avut nicio problema să comunicăm din nou. No-am avut ningún problema para comunicar de nuevo. Y, printre alte lucruri despre care am vorbit, a fost și această povestire în care el s-a recunoscut ca personaj. Y, entre otras cosas de las que hablaron, hablaron de este relato, en el que el se había reconocido como personaj. Și el me ha spus, zice, Tu știi de unde vine numele Mendebilul? Y el le pregunto, Tu sabes de dónde viene ese nombre Mendebilul? Și am spus, da, probabil înseamnă debil mental, sau ceva de felul adiciu. Probabilmente significa debil mental, o así. Sic eu am inventat numele ăsta și l-am folosit pentru un personaj. Și el spune, nu-i adevărat. Y el dijo, no es verdad. Te înseală memoria. Te engaña la memoria. Eu i-am dat numele Mendebilul. Eu le puse el nombre Mendebilul. Unui copil real care exista cu adevărat și care a avut porecla Mendebilul în acea vreme. A un niño de verdad que existía y que tuvo como mote el Mendebil. Și zice, dar știi ce înseamnă cuvântul ăsta? El dijo, pero sabes lo que significa eso? Am rămas mirat și el mi-a spus, perioada pe care tu ai descris-o era în timpul campionatului mondial din Mexic. El se quedó sorprendido y el empezó a relatarle. Bueno, pues en esa época tenía lugar el campionato mundial de futbol. În care România a jucat la Guadalajara împotriva Braziliei, împotriva Cehiei, și așa mai departe. În care România a jucat la Guadalajara contra Brasiliei, la Republica Checa, etc. Ei, un arbitru faimos din acea vreme se numea Mendebil. Un famoso arbitru de esa época. Era spaniol. Era orbit dependibil. Da. Și mi-a spus, acest arbitru era faimos prin faptul că era crazy. Este arbitru era conocido porque... ...quien estaba loco. Un moment dat i-a aruncat în cap unui fotbalist cu fluier. Una vez le tiró el silbato a la cabeza de un jugador. Și de-aici i-au dat numele a celui copil Mendebil pentru că era la fel de nebun ca și acest arbitru. Y, por ese motivo, dio ese nombre Mendebil a este chaval porque estaba tan loco como el arbitru. Am rămas uimit. Mi s-a părut o poveste borgesiană. Entonces, el se quedó sorprendido. Absolutamente sorprendido. Le pareció la historia propria de Borges. În care arta influențează viața și nu invers. În care el arte influye în la vida y no al revés. Deci, acest copil pe care eu l-am numit Mendebil este singurul personaj curajos, într-adevăr. Este personaje al que el bautiza como Mendebil este el unico personaje verdaderamente valiente. Pentru că în el am concentrat acele calități pe care eu nu le am. Porque en el concentro todas las cualidades que el no tiene. În această povestire nu eu sunt personajul central ci acest copil care de fapt nu există. În esta historia, în este relato, el nu es el personaje principal sino de hecho este niño que no existe. Și una dintre cele mai frumoase amintiri în privința scrisului este că l-am făcut pe acest copil să urce pe scara de incendiu pe un coș de fabrică și să rămână sus în poziția cristică. Dice că unul de los recuerdos de los recuerdos de ese punct de vista de la creación literaria de sus recuerdos más hermosos es cuando el hizo que este niño subiera por la chimenea a través de la chimenea hasta el vértice de la chimenea hasta la punta y que permaneciera allí con los brazos abiertos una postura cristică una postura bueno que recuerda Cristo. Este un act de curaj pe care cred că l-am descris vreodată nu mi aminte de altă. y es el único gesto de valentía que él cree haber descrito no tiene en mente ningún otro. si yo quería preguntarle tengo entendido que mantiene Mircea Castaretco ahora mismo una posición muy crítica con la cultura con el gobierno de su país yo quería preguntarle ya que ha vivido en el sistema dictatorial comunista y ahora cuáles son las diferencias, ¿no? ¿A qué se debe esta...? Yo soy un hombre y un autor, pero en primer lugar un hombre que se ha crezido muy grave en la realidad. Él es un hombre, también un autor, pero en primer lugar un hombre, una persona que se ha despertado muy tarde en la realidad. Todas las cosas le han hecho muy grave y muy tarde. Todas las cosas las han hecho con dificultad y muy tarde. Le hicieron falta 30 años para darse cuenta de que vivían en un mundo real. Le he dado la Biblia después de los 30. Mi he dado cuenta de que estaba en este mundo a los 17 años. No quiero decir cuándo me han perdido virginidad. De la época comunista en la que pasó los primeros 30 años de su vida, yo era pur y simple un copil. Él era simplemente un niño. No me interesaba decât literatura. Citeam 8 ore pe zi. Leía 8 horas al día. Ajunsesem aproape schizofrenico. Había llegado casi a convertirse en un schizofrenico. No comunicam aproape cu nimeni. No se comunicaba prácticamente con nadie. Cât despre sistemul comunista, yo credeam que esa era la realidad. Y en cuanto al sistema comunista, él consideraba que esa era la realidad. No conoceam nicio altra lume. Porque no conocea ningún otro mundo. Credeam sincero que Bucurestia era el más frumos oras del mundo. Y creía con sinceridad que Bucurestia era la ciudad más bonita del mundo. Acum îmi vine să-mi dau cupumni en cap de cât de idiot era. Ahora le dan ganas de darse golpes en la cabeza de lo tonto que era. Foarte, foarte greu m-am trezit la realidad. Le costó mucho despertara la realidad. Am căpătat conștiința politică numai acum 15 años. Y ha conseguido, ha adquirido conștiința politică hace apenas 15 años. Dar ceea ce iarăși mă caracterizează când a încăpătat, o a încăpătat. Pero también esa es otra de sus características cuánd se hizo consciente, se hizo consciente. M-am aruncat unde e apa mai adâncă. Y se lanzó al agua más profunda. Am scris comentariu politic în ultimii 10 ani în fiecare săptămână. Ha escrito una rúbrica política en los últimos 10 años todas las semanas. Oricât de bolnav am fost, oricât de lipsit de puteri, am scris săptămânal. N-am serin peste nicio săptămână. Aunque se encontrara enfermo, aunque se encontrara falto de fuerza, se le ha escrito todas las semanas sin faltar una sola. Au fost momente în care am influențat historii a cerimele. Y ha habido momentos în care am influențat una influența sobre la historia de su país. Dar a fost și... Dar reversul a fost la fel de puternic pentru mine și anume că mi-am făcut o mulțime de dușmani. Pero el reverso a sido că a cambio el se a construit muchísimos enemigos. A fost în același timp extraordinar de interesant și de fascinant. Fue al mismo tiempo în esa época extraordinaramente fascinant e interesant. Dar și teribil de desgustător. Așa cum poate că este viața unui specialist într-o zonă din aceasta dezgustătoare a biologiei. Cineva care se ocupa de mormoloci, de broaște, de reptile și așa mai departe. Căi tu, al mismo tiempo, un aspecto verdaderamente desagradable, muy desagradable. Una persona que se ocupa del estudio de los reptiles, de las ranas. În orice caz pot să spun că această experiență politică nu o regret. În cualquier caso pot decir că no se arrepent de esta experiență politică? Dar că m-a distrus interior. Pero que interiormente lo a destruido. Nu este visul vieții mele să mă ocup de politică. Nu este el sueño de su vida ocuparse de la politică. Și în ultimul an am fos ilit, în ultimele luni am fos ilit totuși să mă retrag. Y en estos últimos meses este obligado a retirarse. Nu știu a avanzar en este asunto para no aburrir a la audiencia porque no quere abordar la discusión detalladamente. muy bien. Sí. Bueno, primero agradecerle su presencia aquí y aunque no he leído aún ninguno de sus libros una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha comentado es precisamente el método de escritura. En mi opinión uno de los aspectos más difíciles de construir una novela es seleccionar un punto de vista, seleccionar qué se detalla, qué simplemente se comenta de pasada con la idea de transmitir una atmósfera, un sentimiento global, Entonces mi pregunta es si realmente no se plantea en modo alguno estos problemas y le sale por intuición o si también le ha ocurrido alguna vez que a mitad de una historia ha pensado no va a funcionar porque el punto de vista no es correcto la rompo y la vuelvo a escribir desde el principio cambiándolo todo. Me dași ni cheque 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 si maia nespeto que daca y te asa daca tu n-ai niciun plan prealat porque le ofrece la oportunidad de preferir una metafora que utiliza siempre que tiene enfrente al público porque el público inventa todo lo que tiene que decir la triste realidad es que muchas cosas que dicen las han dicho cientos de veces așa 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 și eu câteva povești pe care le tot placez así que este una de de favoritele mele cea despre termitiera la historia sobre el termiteru termita no este un arquitect la termita no es un arquitecto ella no pornește să construiască acel castel imens de 6 metri înălțime cu un plan totul se face la întâmplare o termita așează o boabă de noroi într-un loc altă termita văzând că acea boabă e în locul acela se simte determinată să mai pună o boabă alătri altă termita al vele esa bolita se siente obligada a poner otra a su vez alta vine și mai adaugă vine otra y pone otra și până la urmă din această acțiune oarbă iese o minune de arhitectură cu nenumărate camere cu puțuri de aerisire cu un calcul extraordinar al temperaturii de pretutinde cu infinitas camaras habitaciones con pozos de ventilación de ce se întâmplă lucrul acesta por que sucede esto pentru că pur și simplu termitiera este o prelungire a corpului termitei porque simplemente el termitero es una prolongación del cuerpo de la termita așa cum este termita alcătuită nu poate să facă altceva decât un astfel de cuib y por como está configurada la termita ella no puede hacer otro tipo de nido așa încât planul construcției este însăși termita la fel cărțile mele sunt o prelungire a minții mele acolo e planul lor eu nu pot să fac alte cărți decât făcut să fac eu nu pot să scriu cărți de Dostoevski nici Dostoevski nu putea să scrie cărți de Balzac fiecare scrie cărțile cu planul subconștientului lor planul de sus pulsiones al ideilor despre viață și artă și așa mai departe de ce eu nu am nevoie să fac un plan inițial al un roman pentru că eu știu ce trebuie să urmeze după o pagină pe care am scris-o simt asta nu pot să scriu altceva așa încât pentru că am încredere în mintea mea eu merg încredere mai departe în general după treizeci de pagini știu dacă o să iasă sau nu să iasă încredere al cap de treinta păginas ja sa să 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 încredere 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 nunca teatro, porque me parece que el caldo de cultivo que hay ahora mismo en Romania le da para escribir, vamos, como obra de teatro, el mismo estilo de Enesco, si la situación política de Romania se potrivi con... No solo política, me parece que no solo teatro, en Romania. ¿Dumna vostra, pot să vă mărturisesc că am scris odată teatro? ¿A ustedes les puedo confesar que escribí una vez teatro? Este, de fapt, un secret, no lo han spus nimanui până acum. De hecho, es un secret, os lo había dicho nadie a esta hora. La un moment dat, am fost rugat să scriu o mică pieză de teatro de 5 minute. En un momento terminado le pidieron que escribiera una pieza breve de 5 minutos. Pentru un festival din Italia. Para un festival din Italia. ¿Cum mi s-au dat 2.000 de euro? ¡Oh, smiley! S-a caído. S-a caído. S-a caído. A sido un poltergeist. ¡Wow! Un poltergeist. Perdón. ¿Cum mi s-au promis 2.000 de euro? N-am avut ce face, a trebuit să scriu și piesă de teatro. Le ofrecieron, prometieron 2.000 euros, así que no tuvo otro remedio que escribir esa pieza, esa obra de teatro. Aș fi scris și cartea de telefoane pentru suma asta. Abreia scris incluso guías telefonicas. Dar această mică piesă a mea a avut o soartă foarte ciudată. Pero esa pequeña obra tuvo un destino muy curioso. Ella s-a și jucat. Ella llegó a ser representada. Pe o scenă din Friuli, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte de unde. En un teatro de Friuli. S-a jucat în felul următor. Y se representă de la siguiente manera. Piesa Mainti s-a publicat. En primer lugar, la obra se publică. Dar dintr-o greșală de tipar, pieza s-a publicat, această pieza mea și pieza unui autor sârb au fost intersectate. Pero debido a un error de imprenta, su obra y la obra de un autor serbio fueron editadas cruzadas. O replică de la mine, o replică de la sârb. O intervențion suya, una replică, 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 replică. Vă dați seama ce a ieșit de acolo. Imagină-se que salio de eso. Și cu toate acestea, pieza s-a jucat. Y a pesar de eso, la obra se representă. Și a avut și succes. Y encima tuvo exit. Probabil și-au imaginat că este o piesă absurdă. Solamente pensând că era una obra de la absurda. În stilul lui Beckett. Al stilul de Beckett. Sau Ionesco. Sau Ionesco. Și asta este. De ce nu scriu teatru? Bien, pero por qué no scriu teatru? Poate ați observat că sunt foarte puține dialoguri în textele mele. Tal vez se aia dată de că ai pocos dialogos en mis textos. Eu am avut așa o mică tendință către autisme întotdeauna. El siempre a tenit una ligera tendencia hacia el autismo. Și nu prea am comunicat ușor. Y nunca se a comunicado con facilidad. Oricum am învățat încă un lucru pe care l-am învățat foarte greu. Cred că în ultimii 10 ani am învățat să comune. Și atunci nu știu cum să vorbim cu ameni... Y nu știu să fac dialogui. Și nu știu să facem dialogui. Și nu știu să facem dialogui. bueno yo quería daros las gracias vamos a hay unas botellas de vino riquísimo quería agradeceros de verdad que estéis esta tarde en Alberti con Mircha Cartaresco y con nosotros y bueno yo os animo a que sobre todo a que lo leáis porque al final todo esto se resume en la magia de volver a recibir a un autor a recibirlo leyéndolo y volver a sentir la misma emoción de hecho algunos lectores con los que me he encontrado estos últimos días hablaban de volver a esa experiencia que uno tiene cuando lee las grandes obras y eso para mi me parece lo importante entonces bueno, quería dar las gracias por estar aquí esta tarde Mircha os podrá firmar los ejemplares que queráis porque claro porque de hecho bueno yo voy a intentar traerlo más veces pero no sabemos muy bien cómo va a ser porque siempre bueno ahora de hecho se va a París a Alemania a Bruselas a Suecia y probablemente en los próximos meses estará liadísimo con giras y entonces como Dios o sea como son los escritores de verdad los escritores como Dios manda lo que tiene que hacer es escribir con lo cual también se tiran a mucho tiempo en Bucarest quiere decir algo intervenió al esfuerzo de Enrique Radell un editor puede destruir y crea un autor un editor puede construir y destruir a un autor yo creo que destinul mis libros en España se leagó de Enrique él cree que el destino de sus libros en España está unido a Enrique y quiero agradecer y quiero agradecer y quiero agradecer y por este viaje le quiero agradecer también por este viaje que le ha financiado de fondos de Enrique que le ha financiado que ha sido financiado con los fondos de Enrique que él intuye que no serán enormes son muy encantados de este encantado de todo esto quiero agradecer a los que han puesto este espacio a su disposición en esta librería estupenda se han dado cuenta de lo bonitas que son las librerías en España y que bien dotadas en libros y que bien dotadas en libros y quiero agradecer last but not least Ignacio Vidal Poc y por último desea agradecer a Ignacio Vidal Poc un gran intelectual un hombre que le ha apreciado desde el momento en el que he tenido la primera relación con él cuando mi ha hecho un interview tuvo la oportunidad de darse cuenta desde el primer momento cuando le hizo la entrevista y que ha hecho un análisis magistral de sus libros esta tarde muchas gracias a todos de nuevo